hola que tal amigos como están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren muy 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 bien estamos aquí listo para reaccionar a un nuevo vídeo para este canal hermoso que estamos haciendo todo 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 así que le quiero agradecer a todos por su gran apoyo que siempre están en todos los vídeos dándole like comentando dándome su apoyo en esta reacción así que bueno antes de empezar esta reacción como te digo te espero que puedas ponerle like si no te has suscrito suscríbete para que sigamos creciendo en esta comunidad así que bueno si te gusta la comedia ya sabes este es tu canal favorito para que podamos ver y realidad vamos a reaccionar hoy a hablando huevadas dice especial el cumple de jorjito así que bueno vamos a ver este es el programa del año pasado bueno es hace un año así como como ya saben hace poquito pasó el cumpleaños de jorge así que vamos a reaccionar a este programa listo vamos a reaccionar ponen los audífonos ya saben no olviden comentar qué tal le pareció el vídeo esta reacción vamos a leer así que vamos a leer a la nueva especial el cumpleaños de jorjito luna como están bienvenidos todos ok estamos aquí hay carajo que rico carajo parece pare de sufrir esta huevada que la mierda cuánta gente sentada mirando al mismo lugar hoy en un día bastante particular un jueves lleno de gente aquí en arena perú así es ok hoy como como dijo no lo que pasa que se ya esté el cumpleaños de jorjito ya vimos el anterior ya lo subí también el vídeo la reacción del cumpleaños de jorjito también el anterior programa y decían que ha sido el primer cumpleaños que han pasado ahí en lima ahí con su familia jorge porque el otro cumpleaños siempre lo pasaba en las giras y este es uno de ellos por ejemplo que también ha sido en la gira que mire porque eso no en el teatro ganó en otro lado digamos que celebrando que un día como hoy una primera vida muy cercana una amiga tuya muy cercana mónica ajá tú un pequeño ajá un pequeño que salió en la oscuridad de la oscuridad bañada la mone que la madre de palmasos pero ese niño era un poco violento así que se lo devolvió y de repente no tenían no tenían mira que eso no ha contado no había una toalla aunque al cobijar a ese bebé ajá así que justo pasaba por ahí una persona que trabajaba honestamente limpiando ya y era un bebé muy pequeño así que dijo señora le preso mi gorra pero en ese debe en una gorra del amigo de limpieza sí ok amigo cómo te llamas le pregunto yo me llamo jorge señito bueno él también en veneración a la limpieza y fue así como llegaste tú así yo mi vieja no me había contado yo soy más cercano me imagino hermano es tu cumpleaños un fuerte aplauso para jorge lunes muchas gracias gracias a todos por estar aquí gracias hermano 29 años desde que naciste 29 años mucha gente piensa que soy mayor por el cigarro y todo el cáncer que me ha generado sí pero 29 años una joven promesa no una joven promesa con mucho por cumplir todavía sí 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 efectivamente comenzaste bastante joven haciendo comedia e incluso más joven siendo padre y yo creo que era innecesario es innecesario es biográfico la meta sigue intacta no llegar a catar como futbolista como futbolista es un sueño que quiero cumplir yo sé que si perú llega al mundial ajá este dice la paula te vas entra jorge la bola se va a llegar es lo que debería pasar no bueno por cuevita quizás pero es que él usa la misma ropa que tú continúa con tu racismo tú puedes seguir no está prohibido hablar de esto no está prohibido de racismo no está prohibido no me queda la duda hay duda hay duda claro con tanta denuncia pues no con tanta denuncia no se sabe en seis meses si me cayo en seis meses callate la puta boca por favor en seis meses si me cayo cuando voy a firmar ahí tienes que callarte pero hasta ahorita no puedo desperdiciar ningún momento hermano quiero decir que estoy muy molesto ahí no tengo problema puedes contárselo a la gente estoy muy incómodo por lo que pueda pasar hoy ya yo acabo de llegar de viaje ayer por supuesto de tu décimo octava luna de miel es correcto luna de miel cuando hay amor ajá te voy a pedir que no pongas calificativos acciones como un viaje perdón ajá un viaje no fue luna de miel fue un viaje llegué ayer a las nueve de la noche aproximadamente te escribí y te puse estoy yendo a trabajar si llegué efectivamente te encontré y te dije hermano como hacemos mañana que hacemos no pues así somos responsables aquí aquí preparamos el show dos horas antes ayer lo preparé y me dijiste hermano solo necesito que tú llegues y me entregues todos tus punch exactamente lo que te dije luego hoy me has preparado psicológicamente me ha dicho necesito que reacciones bien a todo lo que va a pasar van a haber muchas interrupciones de las cuales les juro por mi puta madre no le digas así a mi amiga que no tengo ni idea de lo que va a pasar ok solo te he repetido que si vas a traer Arturo Chumbe Arturo Chumbe como parte de tu chiste que no me obliguen a bailar por favor yo quiero que yo quiero que en este show yo le prometí va a salir mi mamá llorando va a salir mi mamá llorando va a salir mi mamá llorando madre de salvo así que oye no me han prohibido hacer estos chistes te han prohibido yo quiero reiterar quiero reiterar por si no ha quedado claro en los tres años de programa que odio las sorpresas lo odias pero detesto que me canten el cumpleaños yo solamente quiero decirte que soy el mejor amigo que puedes tener soy el mejor amigo que cualquiera de ustedes puede tener pero no lo tienen lo tiene él ajá ok ustedes desearían tener un amigo como yo y al final de este show Jorge Luna me dijo adentro me las vas a pagar todas y con creces y ojalá terminando este show ojalá que te coma tus palabras tengo el mejor regalo del mundo es más te voy a dar la primera parte de ese regalo ahorita comenzando nomás de arranque tú eres muy fan saben ¿saben por qué no me gustan las sorpresas? porque yo no sé reaccionar y lo que pasa conmigo cuando me dan algo que quizás sí me gusta es que me tiembla el cachete entre nos es el síndrome de Marc Anthony ¿no? es el síndrome que quiero fingir que estoy sonriendo para que no se sienta mal la persona entonces no me sale como que se me regresa mira te voy a dar la primera parte de mi regalo tú eres fan de una persona que admiras mucho y esa persona te pedí te pedí que no haya invitados me ha mandado un saludo porque no pudo venir no pudo venir esa persona me ha mandado un saludo ok el último saludo que mandé este abad ah el último o sea hay un culo hay un culo hay un culo hay un culo no muchas gracias el último que mandé mi mamá va a salir llorando por favor guarden todo silencio porque quiero que es una persona que admiras mucho a ver a ver ¿quién? oh Goku hola Jorge soy Goku me enteré que mañana cumples 29 años muchas felicidades te mando un gran saludo todo mi ki y un enorme Kame Hame Hau Goku gran saludo Goku Goku y ahí no existía mucho la teleta artificial todavía mucho ¿tuvo que pagar o qué? mira la cara mira la cara lo admiro pero eso me lo pude pagar yo de culpa que sea malagradecido es la primera parte es la primera parte o sea mira si esto va a terminar con Goku en persona o sea el dibujo te digo lo quieres 2D lo quiero aquí plano ok no no es la primera parte este solamente es el bocadito de la noche es el 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 es la voz original de Goku el señor Mario Castañeda que te ha mandado mi amigo personal nuestro amigo nos ha mandado desde México para poder hacer esto a eso voy yo le pude escribir por Whatsapp y conseguirme lo solo pero no lo hiciste es que a eso voy ahí fallaste es que no sé qué decirte en este momento debo decir gracias gracias o jamejamehameha yo esperaba que sea un carro de verdad escúchame un carro o un buen carro esto solamente es el tente pie lo que te he comprado es mejor que un carro y me lo vas a agradecer toda la puta vida y mejor que un carro es mejor son vacaciones de 6 meses para mi mujer acaso para mi mujer ni siquiera para él yo la quiero no sé que otra cosa sea mejor que un carro que no ver a mi mujer 6 meses espérate yo yo quiero quieres comenzar el show como siempre lo hacemos a ver a ver invitando a la gente a que a que de repente quiera decir algo te gusta dime tienes un poquito hoy en tu nariz se nota mucho porque tengo todos los días y porque jodes no te estoy jodiendo te estoy es que va a salir en cámara el moquito y cada vez que respiras claro esta cámara son cerradas y sale así entonces el popular moco yo 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 te cuidaré quieres hablar con estas personas indeseables y decir bueno tendré que ir anda tu hermano porque tú tienes que bajar de peso hola fiorella tiene un papelito nos quiere mostrar ok hoy este papelito es fuerte así y lo tengo que leer lo voy a leer como te llamas a fines de febrero hice match con un chico que se hace llamar el estafador de bumble descubrí que le gusta ver hablando huevadas y así supe que era una persona de gustos finos por eso la semana y media conocernos remotamente me convenció de irnos a un crucero en las bahamas a la mierda faltan quince días y le da falta que la gente se entere como nos conocimos ¿Quién es? ¡Está acá! ¡Ele, ele, ele, ele! ¿Ele es el estafador? ¡Ele, el estafador! ¡Escucha de su madre, güey! ¿Quién le ha prometido un crucero? ¡Llama a Netflix! ¡Llama a Netflix, güey! A ver, a ver, habla con ese güey Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Emanuel Y ese es tu verdadero nombre, hijo de puta El verdadero, el verdadero ¿Y se conocieron en Bumble? Que imagino que es una aplicación Claro, es como un Tinder Sí Ok, ok Ok, ¿para qué? Pero más fino, un poquito más Es un Tinder, pero más fino ¿Qué quiere decir un Tinder, pero más fino? Claro Es lo que yo iba a preguntar ¿Por qué es un Tinder más fino? O sea, la gente de Tinder es así como Chusma, qué asco Sí, o sea, hello Ah, ok ¿Cuánta gente usa Tinder acá? Levanten la mano Qué asco Qué asco Sí, ahí sí hay gente Sí, ahí sí Bueno, según ella, ¿no? Ok, entonces tú lo conociste en Bumble Y le has dicho que en 15 días se haga un crucero Bueno, a la semana y media, conversando De verdad que la primera semana y media Todo el tiempo hablábamos hablando huevadas Era de puta madre Ya ¿Y el crucero a dónde? A las Bambas Ok, ¿y vas a cumplir? Sí, claro Ya tenemos todo comprado A la mierda Mierda, mirá Puta Cuídate Hasta pronto Hasta pronto Te la quiere escuchar Te veo en el noticiero No Es fuerte Oye fuerte ese chiste Como diciendo La que va a ir a Eh, eh, eh Es fuerte, fuerte, fuerte Es fuerte A ver Voy a ver Hermano, acá hay alguien que tengo que hablar con él Perdóname, pero Te ganaron Hermano, encontré Mira este ser iluminado Lo vi A ver, a ver, a ver Míralo, míralo Pero Pónchalo a él Es Es Kuno de Carabayllo Es Kuno ¿Ha venido a visitarnos? Es Kuno ¿Cómo estás? Mira, y es de Conoja todavía Excelente ¿Cómo te llamas? Ah, Andrés Andrés Cuéntame, ¿qué quieres decirme? Bueno, más que nada saber que acá Mi amigo acá al costado En la cola Se puso a vomitar ¿Por qué? Eh, espérate, espérate Yo vi un papel Que hablaba sobre eso Eh, eh, eh ¿Qué pasó? Ah, pero usted Pequeño Luxito, el del costado también Igual, el Luxito igual Ah, ah Son amigos de salón Son amigos de salón El mismo lo pinta a los dos ¿De colegio? No De Confure ¿Ustedes? Hicieron un match en Montalvo, ¿no? En Montalvo Ok, este ¿Qué pasó, papito? Pues pasa que Fuerte, fuerte, fuerte Pues pasa que había almorzado Un recalentado Que me dejaron de hace tres días ¿Tres días? Un recalentado de hace tres días Pero Este huevo Me dio una avería energética En la entrada Y eso me terminó de matar el estómago Entonces Es su culpa Ok Este ¿Y dónde vomitaste? ¿En su pelo? En su pelo No, hermano Perdón, perdón Hermano, por favor Un saludo rápido, por favor Al ser de acá en el medio Borrita colorida No Tenemos aquí Personaje A Piñatoncio Un fuerte aplauso, por favor Para Piñatoncio Piñatoncio Hermano Piñatoncio, por favor Entrevista Esta es una entrevista Después de Shark Tank ¿Cuántos seguidores tenías Antes del programa? Ah, verdad, verdad Ya me acordé Él fue al teatro Canut, ¿verdad? El que hacía piñata ¿Verdad, verdad, verdad? El que hacía piñata 29, creo 29 seguidores ¿Cuántos seguidores tienes ahora? 38.000 38.000 De 29 a 38.000 seguidores Carajo Seguidores, un fuerte aplauso para Peñatoncio Un emprendedor Fuerda 38.000 Oye, dame el micrófono de público, por favor Este es el micrófono de público Carajo Subió artísimo A ver Artísimo A general Hermano, no hemos traído víveres No hemos traído víveres Voy a esta zona No hemos traído víveres, hermano Para tanta gente La gente de general está activada Es la señora, es la señora, es la señora Escúchame, escúchame, hermano Dime Hermano, escúchame Estoy contigo Acá hay un señor Un amigo Señor joven No sé qué edad tiene Ok Pero me ha dicho Ricardo Es buena Es buena Debe ser una anécdota increíble, hermano Por favor Gracias Jorgito, feliz cumpleaños Papito, muchas gracias Un abrazo, papi Bendiciones Pero esa voz que tienes Qué maravillosa, weón Gracias Puedes cantar un poquito de Quisiera volver a amarte Y abrazarte Un poquito Por favor, silencio todos Un poquito Un, dos Un, dos, tres Quisiera volver a amarte Volver a amarte Y abrazarte Quisiera Pero entiendes a vos Bueno, ya Cuéntame, qué pasa No, más que un cuento Es una queja Pregunta Consulta Ustedes que tienen más experiencia De repente Yo tengo cuatro años Con mi esposa Ok Aquí está Cuatro años Juntos Ya Y en los cuatro años Ella ha demostrado Un arte culinario Maravilloso Y cocina deliciosa Pero lo que me preocupa Realmente Es que en estos cuatro años Uno va conociendo a su pareja Lo bueno y lo malo Claro Dentro de lo malo También hay pues Ciertas flatulencias Que salen del cuerpo De cada uno Es algo normal El pedo, el pedo Y catorce años Más que la conozco Nunca ha soltado un gas ¿Qué? Nunca O sea Yo no sé Si la señora es de este mundo Viendo una marciana Pero nunca No le No ¿Verdad? A mí me preocupa A mí me preocupa Hay personas que se tiran pedos Pa' adentro Y Pa' adentro Se le conocen Eruptos Hola, ¿cómo te llamas? Gloria Gloria, escúchame Gloria, mil disculpas De verdad Por lo que acaba de hacer tu esposo Claro que sí Gloria, pero escúchame ¿Por qué no ha soltado Un buen ahí Un buen pedal? ¿Qué pasó? Bueno, o sea Igual no tiene como competir tampoco, ¿no? No tiene como competir O sea O tú O tú de noche Se los transfieres No Toma asiento, hermano Toma asiento En realidad Es algo normal en mí Cuando estoy con él No me sale nada Y cuando está con el otro Con el otro Sí sale Está con el otro Sí sale Se regaló Se regaló Claro Está bien, está bien Pero él exige que le regale pedos Quiere, pero no me sale Quiere Escúchame Un día en una noche de pasión Ahí tú estás ahí Pa, pa, pa Pum Lánzale uno Pero lanzale uno así Pa En la cara No puedo Mientras te está haciendo ahí Sex oral Ahí Pa Lo pediste Ahora lo tienes Pa Quisiera He intentado Pero no puedo No pasa nada He intentado Igual sigan Y nada Qué rico cocina Hermano Hermano Podemos preguntar Ya por un poco de morbo ¿Cuál es su pose favorita De la pareja? Por supuesto hermano Es tu cumpleaños A ver, a ver ¿Cuál es la pose favorita Digamos En la comodidad De la intimidad? ¿Tenemos ahí una? No, es que si me dice Él encima Me caga De verdad No, no te permito Yo me voy Yo me voy Yo igual no le permito No te lo permito No, no, no Ahora Si él se pone encima Ahí sí le salen los pedos La deja sin gas Pero ese gas es el oxígeno Ok Acá tengo Mira, escúchame Temo por ti hermano Temo por ti Temo por ti Hermano Está general Está general Esta chica Es chiquitita Pero salta como pulga A ver, a ver Veo, veo, veo A ver Mira, pero es chiquita Mira Ok ¿Cómo te llamas? Hola Te llamo Brigitte Y feliz cumpleaños Jorge Gracias Brigitte Nada, quería agradecerte a ti Y a Jorge Por el programa que tiene Y que tiene muchos éxitos Y quería agradecerles Porque en momentos de depresión Y ansiedad Muchas veces Solamente ver el programa Me calmaba Y a veces mis papás No sabían que tenía mis crisis Y pues veía el programa Y me ayudaba a calmarme Y nada Le quería decir gracias Gracias a ti Te queremos ir Gracias a ti Hoy a hartos casos De eso La mayoría Salvando 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 Pero hay hartos casos De eso Hay hartos casos De eso Al otro lado Hay hartos casos De eso Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los quiero mucho Hay un programa que dice Jorge Puro enfermo Han venido O sea Como siento O sea Puro Que solo La han pasado mal Nadie La ha pasado bien O sea Ellos están mal Y ven al programa Y se senten bien Pero nadie Lo ha visto Cuando está feliz Solo Lo ha visto Cuando está mal Y así se distraen Digamos Nadie decía He estado feliz Y he visto el programa Sino que Gracias a ustedes Este La ha pasado bien Porque con ustedes Me tranquilizaba O sea La mayoría ¿No? La mayoría Vario de eso Y bueno Esos son los que salen Pues ¿No? En el programa Porque Son los que a veces Ahí sale la comedia Escúchame hermano Cuéntame A ver Préntamese Hola Hola Esta mejor Escúchame hermano Tengo Una sorpresa Internacional A ver Hola ¿Cómo te llamas? Candy Candy ¿De dónde eres? De Bolivia Ah de Bolivia Hermano De Bolivia Aquí estamos nosotros De Bolivia De Bolivia No de Bolivia ¿Y vives en Bolivia? Sí Vine para el show No Un aplauso Un aplauso fuerte Vino Solamente De Bolivia De Bolivia En avión No vino en barco Cuando no El chiste El chiste Tenía Por la hueva Por la hueva Por la hueva Le va a dar acceso Claro Por la hueva Tú eres su mamá Al final Ya no está El presidente Y su mamá La apoyé Porque le gusta mucho Escucharlos a ustedes Ella se encuentra Se encontraba muy deprimida Y ha hecho mucho Le ha ayudado Entonces yo quise venir A cumplir uno de sus sueños Verlos actual Mami Mami Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Mami Dame un abrazo Un abrazo Han venido las dos solas Han venido las dos solas Hermanos Candy Y su mamá Tengo una anécdota Yo tenía Un enamorado De acá Y me votó Tuviste un enamorado Peruano Sí Sí Lo fui a ver ayer Por primera vez Y me ignoró Mi amor Ven No Hermano dime Dile a Candy Y a su madre Ajá Que vengan con sus dos sillas Acá Adelantito hermano Me la pasas a la dos Amá Ay ay Pásamela La boliviana Mirá La van a traer adelante No llores Candy No llores Anda adelante Y mañana te llevamos a la playa Candy Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ahora sí Yo no puedo con mi genio Hermano Voy a hacer un autógrafo digital A ver A ver Aquí voy a hacer Ricardo No puedo hacerlo Listo punto 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 HH Y le voy a poner Borrar Borrar Siempre los Hermano Cómo están Gente Excelente verlos Oye Cómo estás Richavo Vente corriendo Hermano Voy para allá Vente corriendo Voy para allá Voy para allá Corre 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 Gordo Vinchan Marshall Suéltame esta huevada Y empezamos una vez Voy para allá Gente Ah Mirá la música Arribito Fire Hermano Tan 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Era diferente Es de la anterior Introducción Bueno Verdad Verdad Me acuerdo Era blaquito El cojo En un show especial Donde hay una señora ¿Qué me la voy a hacer? El tanimo El fumón Gerardo Cerrado No solamente eso A ver Segurando el cumpleaños Me da los alumnos Era jovencino El cojo Comediante Era jovencino Veruna para el cual Fui un aplauso La huella Ahí va 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 Iba De mami Va Vieron Es cosa Lo chera Señoras y señores Bienvenido Y ahora ahí Lo echamos Lo echamos Lo echamos Lo echamos Este no que me acuerdo Su nombre No que me acuerdo Su nombre Este Aquí en el arena Perú Quizás el set Provisional Más caro Del Perú Exacto Lo echamos Lo echamos De la blaquita Era blaquito Toda la mayoría Pero menos Ricardo Los demás Engordaron Y Ricardo La quesió Ahí está Ahí está Se cansaba Se cansaba Rápido La señora Me dejó Así ¿Tan rápido? Ahí, ahí, ahí Es rápida la tía ¿Qué tal hermano? ¿Cómo se sintió por ahí atrás? Hermano Excelente hermano Ir por atrás hermano Con la gente Ajá Maravillosas personas Las que están atrás La gente adelante también Sí, sí, claro Claro Es, en verdad Es más, la gente adelante Más chévere Más chévere Es que me pagaron más Sí, imagino No, pero la gente atrás Increíble hermano Atrás hay gente La mía de Bolivia Ahí la gente La gente está feliz Porque quieren celebrar Hoy día tu cumpleaños Perfecto Sí, nada Comencemos con el show Estoy hablando huevadas Muchas gracias por venir Y nada Yo creo que hay que comenzar Con el papelito Le metemos, le metemos Le metemos Listo, ya estamos hermano Esto es Papelitos Un fuerte aplauso El papelito del público Papelito del público Chumbe, chumbe Por favor, adelante Llegó chumbe De peores Yo, la verdad chicos Yo lo sabía Yo lo sabía Estoy emocionado de estar acá No puedo creer Siempre Todos mis amigos Me llamaban Me escribían Me dice, chumbe ¿En verdad tú has sido Profesor de Jorjito? Entonces yo decía Claro, estoy viejo Tengo 45 años No se nota He tenido más Más de 20 mil alumnos ¿Será verdad? ¿O me están hueviando? Pero ¿Es verdad, Jorjito? Sí, chumbe Sí, chumbe Sí, chumbe Lo sabía Todos tienen algo oculto Todos tienen algo oculto Dime la verdad En tiempos de Anacarina De Anacarina Anacarina, club de fans De verdad Yo bailaba contigo ¿Y qué bailabas? De todo ¿Cómo qué? Hemos hecho de todo, chumbe No, no No Basta ya ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿16? No, 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 no ¿18? ¿7? ¿7? No, te juro ¿8? ¿8? ¿9, 8? ¿8? Bueno, esa edad ya se sabe ¿Qué te gusta el baile? Me encantaba el baile Hemos hecho todos los ritmos posibles ¿Qué ritmo era tu preferido? Creo que el pop ¿El pop? ¿El pop? ¿Cómo qué cantante? Ah, ni me acuerdo O sea, pero aprendiste algo o no Claro A ver, un pasito No, no, no Un pasito, un pasito No, no ¿Qué eres el baile? ¿Qué eres el gordo con chetamá? Dice Yo creo que un pequeño tiktok Un pequeño tiktok Un tiktokcito Sí, pues Así me siguen Me siguen Pues en Instagram Que me han hackeado Oye, verdad Sigan, sigan Sigan, sigan Sigan, sigan Sigan, sigan Sigan, porque Sigan, sigan Sigan, sigan Sigan, Sigan, Sigan Sigan, 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 Sigan Sigan, 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 Sigan Sigan, 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 Sigan Y déjale en los comentarios Vengo de parte de Amando Huevadas Amando Huevadas Amando Huevadas Todo el cariño del público Hablando Huevadas Va para Chumbe Oficial Uno Chumbe, yo te puedo Chumbe Oficial Uno Chumbe Oficial Uno Arroba Chumbe Oficial Uno Aquí faltó el uno Yo te puedo seguir Yo no puedo No, yo ya estoy mayor Yo solo dirijo No, pero ¿qué pasa? Te voy a sacar de la nada Hermano Pero un tiktok al momento Para que Chumbe vea Cómo avanza su alumno Un tiktok al momento Un tiktok al momento Porque de eso depende La gente quiere un tiktok al momento Creo Y tu público Te lo está pidiendo Vamos a ver Lo va a hacer bailar Hermano Tú dime el tiktok Yo ahí Nosotros te seguimos Espérate Vamos con esta Hermano Nuestro amigo Arturo Nos ha traído No Ahora Ahora Como has hecho Un gran trabajo Me has impresionado Arturo La verdad Te he traído Tengo que Tengo que ponerte esta banda Mira la banda Todos los chicos de mi elenco Son para mí Unos Chumbe Boys Chumbe Boys Esta vez Por tu cumpleaños Y por haber Esforzado De haber hecho ese paso Tan difícil Te voy a poner la banda De Chumbe Boy La banda Chumbe Boy Chumbe Boy Oficial El señor Jorge Luna Eso no queda ahí Una placa recordador Una placa Una placa Una placa Lo tienes que leer Ahí dice Otrogado Al señor Jorge Luna Chávez Mister Chumbe Boy Honorario 2022 Un buen aplauso Gracias Sigue la pasando bien Chao Fuerza para más Para Arturo Chumbe Arturo Chumbe Hermano Chumbe Boy Oficial Honorario Honorario Que te saco el paso Anitta Viste Yo No es nada El paso Anitta Tito que al momento Tú me pides Yo te los hago papi Lo sé Porque eres un chumbe boy Síganlo A mi causa Arturo Arroba Chumbe 1 No Arroba Chumbe Oficial Chumbe Oficial Me voy a quedar con esto Aquí le faltó el 1 Faltó el 1 Faltó el 1 Aquí Chumbo Oficial Mi mierda Cómo lo ponían feo Antes ¿No? Mirá cuando editaban Ahorita ya pues sale aquí No ve el Instagram Con el celularcito Mirá salía feo Mante Y con su letra Ya Que nomás A mi enamorado Le dan mini infartos Cuando se viene Uh Mini infartos Ni infartos Cuando se viene O sea Ese ya pierde el conocimiento Varias veces Por encuentro sexual Debe tener la paja Más arriesgada del mundo Claro Igual O vuelvo A traer Le duele el corazón Igual No tiene que sacar la mano Para recibirlo Hoy está aprendido A apajarse con la izquierda Y masajearse con la derecha Mi tío quiere ser tiktoker Dice Pero mi tía ya le rompió Como cuatro celulares Tú lo anda grabando Pero él sigue con ese sueño También perdón Seguro que graba en tanga ¿Quién sabe cómo graba su tiktoker hermano? No lo sabemos Por pensar en venir Me olvidé a mi hermana En el cole No Digando Mi mamá me sacó la mierda Pero la Bueno al menos La pasaré bien Con el culo partido Pero emocionante Hermano ¿Ya están yendo Los chicos Tus hijos al colegio? Ya están yendo Ya claro ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Y cómo ¿Qué tal? ¿Qué tal el reencuentro Con la realidad? No lo sé hermano Trato de no hablar con ellos Trato de no hablar con ellos Sí, porque luego piden ayuda en sus tareas Y a mí ¿Quién me ayudó? A mí ¿Quién me ayudó? Es una venganza Es una venganza Es una venganza ¿Qué se hagan solos? Eres un espartano Sí, que en el camino me gustan Claro Está bien hermano Cuando quieran consejos de comedia Ahí que me gustan Consejos de comedia No de matemáticas Hazte solo huevón Consejos de comedia Me tiré ¿Es eso? O sacarle la mierda Como mi madre lo hacía Mamá ¿Cuántos dos por dos? ¡Pam! Puñete Entonces como ahora ya no se puede Ya pasó de moda Ya pasó de moda A pegarle a los hijos Ya, prefiero no hablarle No me caes No me caes No me caes Mis hijos No, es que a veces quieren hablar mucho ¿Es lo quieren hablar mucho? Sí, sí, sí No te caes Tú me hablas mucho Pues yo contigo hago plata Contigo hago plata No, sí O sea, no Hijo, yo no veo tu dibujo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me interesa? Mira Goku Así tenemos pues temas de conversación Afinidad Claro Algo hay que conversar Claro Me cago de risa contigo Eres el mejor Te admiro mucho Feliz cumple, Ricardo ¡Ricardo! ¡A la vida! No te aplaudo, te aplaudo Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho Jorge Jorge Cuéntanos cómo Melisa Te convenció de casarte Pasa los tics Para que mi prima Los aplique con mi primo Llevan 11 años Y nada No 11 años ¿Cómo me convenció? Nunca me convenció ¿Ahora? Nunca Nunca dije Sí quiero Nunca dije Sí quiero Digamos que ella solamente Dio el primer paso Y tomó la iniciativa Se armó de valor Y lo hizo sola Yo fui un invitado Más de la boda Está bien Yo fui un invitado A mi boda Te llegó tu parte Y tú fuiste Te llegó mi parte Y dije Puta verdad Hoy día me caso Concha de madre Y voy Me compré mi tema Está bien hermano Es normal que mi enamorado Ronque tan fuerte Que se levante con su propio ronquido Me pasa siempre A Ricardo le pasa Me pasa siempre Yo creo que no es normal Es que cuando uno es gordo Creo que no es normal Ahora Lo que sí no es normal Es que como estamos gordo Las personas roncan más Por ejemplo Yo soy gordo Y pero Ronco Pero manate Estos ya son más gordos Y roncan más fuerte Pero ya Estos tienen hasta el nivel De despertarse ellos Solo con su mismo ronquido Ni cagando Muchos niveles Es que conocí hace poco A una persona Que se calla a sí misma O sea está dormida Y así Piensa que otra persona Sin embargo él es solito Ca loco con su tema hermano Déjalo ser feliz así Le llega al pincho Su propio ronquido Está durmiendo uno Está durmiendo uno Mi hermano no me consiguió Entradas para Daddy Yankee Me consiguió para esta huevada Qué feo Qué feo Qué feo Qué fea huevada Que nos compares con Daddy Yankee De verdad No, qué feo Qué feo Por favor Hay que forzarse un poco más Mi papá se dio Un clavado marino En una piscina De 60 centímetros Se abrió el culo No, no me tiró un clavado En una patera Yo no me tiro clavados Porque le tengo miedo ¿De verdad? Más de un clavado Y te dice mierda Me decías que los juegos mecánicos No eran riesgosos Y acá nomás al costado Mira Yo lo predije Así que Cuando salga el primer caso De una persona fallecida Por meterse al agua De un clavado Me reíe Uy, qué fuerte lo que pasó ¿No? Fue fuerte En el playland Es un juego mecánico Falleció Fue fuerte Fue fuerte Fue muy fuerte No, no No me acuerdo No, ya Sácame tus sorpresas De mierda Tengo Tengo acá No, no Tengo acá Una persona Que admiras mucho Te ha mandado Otro saludo A ver No, no No pudo venir Iba a venir Pero no pudo Igual Tenemos el regalo Que mandó Tenemos un regalo Que mandó Es Vegeta Es Vegeta Ahí está Cumplo Rito Pásalo Feliz cumpleaños Mi querido Jorge Te saludo Ana Karina Desde aquí Te mando un beso grande Y un fuerte abrazo Por tu cumpleaños Espero que te estén Ingriendo a lo grande Y nada Quería agradecerte Por todo el apoyo Que le has venido Dando a mi música Desde mi primer disco Que me acuerdo Que tú y tu hermana Formaron parte Del club de fans Cómo olvidar Esos lindos recuerdos Gracias Gracias Ana Karina Te estoy haciendo llegar Un pequeño regalito Que espero Que lo escuches Y lo disfrutes mucho Y te mando Un gran abrazo Para ti Y para toda la gente Que te sigue En Hablando Huevas Nos vemos pronto Ana Karina Ahí está Ana Karina No sé quién es Ana Karina No he escuchado música Mira el cubo Mira el cubo Mira el cubo Me imagino Llevo un poco rayado Porque ahí No huevón Este es Huevón Su número también De canciones Número de canciones Yo sería incapaz Te pido para Ana Karina Copelo Denuncio a mis jefes Que están sentados Aquí a mi costado Y no me pagan Más de un mes Y me trajeron acá Para no cobrarles Olimpo con chatumare Olimpo con chatumare ¿Qué te digo? Y lo digo Lo digo ¿Pero estaría insultando A los dioses? Olimpo Y lo digo Olimpo Se usa mierda Que me elegiste Este trabajo de mierda Carajo Uy Jórcules Me llega el pincho Mi hermanita se enteró Que su enamorado Tiene una bebé No, espérate ¿Viene peor? Ambos están en secundaria No Increíble La mierda Ni cagando O sea Están los tres En el colegio Claro Los tres Están en el colegio ¿Van a coincidir? ¿Van a coincidir? ¿Van a coincidir? Hermano Acá hay un papel Que Por favor Comienza bien Y termina terrible Por favor Quiero escucharlo Feliz cumple Un día como hoy Naciste Por el culo Porque eres la cagada Buena, buena Que buena Si que buena En vez de venir Con mi flaca No En vez de venir Con una flaca Vine con mi abuelito Fue sabia decisión Si Igual es un gusto Estar con él Saludos para Don Pancho Don Panchito Don Pancho Si nos oye Si no Muy fuerte 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 No Los chistes Antes Más fuerte Más fuerte Era los chistes Jorge Mendoza Siempre nos pasa Siempre nos pasa Este es un papel En blanco Hermano Llénalo como tú quieras Hazte una pregunta Tú mismo Hola Soy mudo Hola Soy mudo Quise escribir Como hablo Saludos Jorgito Eres un concha Su madre Y todo lo que han logrado Me deja sin palabras Mierda Que buen fan Que buen fan Que buen fan Gracias al paro Pude estar aquí Soy ingeniero De navegación terrestre Uff Entre paréntesis Trailero Jajajaja Jajajaja Uff Te quedas la verdad Trailero Navegación terrestre En el libro De navegación terrestre Jajajaja 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 Ese es el código He detectado la señal Cuando vienen aquí A darle una huevada Pasa algo Que me afecta Jajajaja Ok Encima mandan al cojo El más disimulado El equipo Jajajaja Jajajaja A darte un papel Pero Increíble La producción Jajajajaja Presenta A la siguiente persona Por favor Papel o bandera No sabemos Presenta por favor A la siguiente invitado Ah ¿Quieres que entre? ¿De verdad venió alguien? Bueno pues hermano Yo me voy a un lado Para hacer sorpresa La cara La cara La cara No sabe como reaccionar Es algo que Jorge le gusta mucho Me voy a vengar Hijo de puta Me voy a vengar A ver A ver Hemos traído para Jorge Un striptease Adelante Un poquito de música sensual Por favor Lo tenemos listo Ahí está la silla Hermano por favor Te voy a pedir que te sientes Un striptease A ver ¿Qué tal le va a ir a un hito? ¿Qué tal le va a ir a un hito? Tú disfrútalo Es lo que me pediste ¿Quién es? Ni siquiera una mujer Un gobro ¡Pierda! ¡Exilente! ¡Ve a hacer malo! ¡Ve a hacer malo! ¡Ve a hacer malo! ¡Me la vas a apagar! ¡Me la vas a apagar! ¡Me agarra la verga! ¡Me va a agarra la verga! ¡Que lo haga! Justo como te gusta Hermano ¡Qué rico es ese coche! ¡Méteme la verga a la boca! ¡Métela! ¡Yo la chupo! ¡Pero que acabe! ¡Por favor! ¡Era un piraño, weón! ¡Era un piraño! ¡Se ha agarrado! ¡Se ha agarrado su punta! ¡Se ha agarrado! ¡Se ha agarrado! ¡Se está agarrado su pichuola! ¡Hermano! ¡Disfrútalo! ¡Es para ti! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo va a ver esto! ¡Es para mí! ¡Tu hijo va a ver esto, hermano! ¡Y va a estar orgulloso de su padre! ¡Mi hijo ya de su padre! ¡Mira, mira, mira! ¡Su dedo, su dedo! ¡No, no, no! Oye, este es el vivo que le bailó a la señora, ¿no? El vivo que le bailó a la señora, este... La ve en vivo, creo, el programa la ve en vivo. La señora, ¿qué va? La que no tenía nada de nada. ¿El mismo, no? ¿El que le baila ahí? ¿O no es el mismo? ¡Si te sientas te clavo! ¡Si te sientas te clavo! ¡Hueco, hueco! ¡Ah! ¡Hueco, papi! ¡Se llama Renzo! ¡No me digas que tiene piercing! ¡Tiene piercing de los pezones, hermano! ¡Ricardo, los pedazos vasos pichulas! ¡Ricardo, los pedazos vasos pichulas! ¡Ricardo! ¡No, no, no! ¡Ricardo! ¡Tiene un límite, hijo de puta! ¡Tiene un límite! ¡Tranos, tranquilo, weón! ¡Tú aguanta, hermano! ¡Ricardo! ¡Aguanta como los hombres, hermano! ¡Hermano, miren, bro! ¡No quiero ver, imbécil! ¡Se está tocando la pichula! ¡No me lo has tocado! ¡Tú siempre me hacés esto en guerra! ¡No me lo has tocado, hermano! ¡Sí, pero no me pajeaba, pepichula! ¡No me pajeaba! ¡Tranquilo, hombre! ¡Te va a arruinar por tu mano! ¡Muchas gracias, bro! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mi cara! ¡Sácame esta pichula! ¡Se va a sacar! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya de acá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya por allá! ¡Vaya por allá! ¡Vaya por allá! ¡Vaya! ¡Saca! ¡Saca! Le botó la pichula, le botó la pichula, con esa huevada casi le saca la gorra Fuerzo aplauso para Jorge Luna y para Renzo Increíble, licando, licando, licando Meneando huevadas Meneando huevadas No, licando La vida ¿La vida? Dios es tan grande Que va a permitir que el señor de los milagros me dé la oportunidad Y me vas a pagar esta, concha Ojalá Esta, la anterior y la de hace dos meses y todas las que me hayas hecho, concha Pero no voy a tener límites Voy a hacer cámaras escondidas a tu mamá y a tu papá Voy a obligar a tu madre a tener sexo con otra persona Solo para ver la reacción de tu padre Se lo voy a dar a Magali A Magali A Magali sí, a Peluchino ¿Por qué Peluchino? Nada, este regalo te lo mandó él Sigamos con el show Estoy hablando huevadas Feliz cumpleaños Jorge Hola, he venido con mi novio y mi gemela Solo espero que mi novio nunca se confunda Veamos, veamos Están las gemelas Están las gemelas Y me pasan la voz cuando las encuentren Claro Ya las vi Veamos si es posible que el novio se pueda huevear A ver, a ver Solamente por esta oportunidad Ahí están, ahí están Levante las manos Ahí están Párese, párese Párese Párate, porfa, párate Es que para que la cámara te vea bien A ver, a ver Y se visten igual y todo A ver Hola Oye, oye, oye A ver, saca Que se la mascarilla Para ver Un protetor más un protetito A ver, a ver ¡Muerda! Sí, son igualitas Pero Son igualitas Son igualitas Si se han equivocado Yo La veo igual Similares, no igual Yo la diferencia Yo siento que la diferencia Sí, sí, sí Yo siento que la diferencia Sería un poco más Así que Pero él todavía ¿Cómo que se había equivocado? Él todavía ¿Ha tenido novio? ¿Cómo que se había equivocado? ¿Cómo te llamas tú? Carla Carla, ¿y tu hermana? Hola, yo soy Pamela Y habla parecido también Sí, en nuestra voz se parece Sí, un poquito Eso sí, eso sí se parece full Eso sí se parece full Carla y Pamela ¿Cómo así que se han confundido? Ah, es que Sus enamorados pues Se confunden ¿Cómo pasa? A veces me han querido Barrar pues ¿No? ¡Ey, ey, ey, ey! Sí ¿Y tú te has dejado así como No, no, no Pamela gritó Gritó Yo grité Y dije Yo no soy, yo no soy Y lo empujé Sí ¡Yo no soy! ¡Sácala! ¡Sácala! Pero él todavía No se ha confundido Así que es normal Va bien, va bien Se está portando bien A ver, a ver Pásame con Pásame con el tipo Hacemos pruebas Hacemos pruebas A ver, pásame con el novio Quiero escuchar a ver Qué tipo de fantasías tiene Eso me interesa mucho Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Jonathan Jonathan ¿Cuál es tu secreto Para no confundirte? ¿Cómo la identifica? ¿Cómo tú estás seguro Que es tu flaca, tu flaca? Para ver ahí su botito Eso quiere decir Que cada vez Que le mira el culo Le ves el culo Claro Pero así no A ver, a ver A ver, a ver Uy Uy Es el que yo quería Es el que yo quería La cara muy parecida Y todo Pero Ese culo es inconfundible Qué feo Qué feo Qué feo Eres un feo Ser de impreciable Y te mereces Todos los empujones Que estás recibiendo Hashtag no es broma Es violencia No es broma Es violencia Por favor Violencia Dale un fuerte aplauso Para ello Gracias Muchas gracias No, yo no la vi tan igual No la vi tan igual Soy Daniela O Daniel Daniele Y no sé qué hago aquí Me dijeron que iban a sortear canastas No, me dijeron que iban a sortear canastas Sí, eso vamos a hacer Ya viene, ya viene al final Al final viene Al final Al final Me inventé una huelga Para postergar mi pasaje Y poder venir a verlo Uff Pero sí hubo huelga, ¿no? El paro de transportistas Él la inventó Nos cagó a todos Nos cagó a todos Gente de provincia No ha podido venir por él Jove puta La mierda, huevón Qué poder, ¿no? Entrevisten a mi flaco Es colombiano Y sigue llorando Porque no va a ir al mundial Órale No podemos hacerle esto Él ha sufrido Lo que hemos sufrido Nosotros durante años Sí, 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 sí Igual ¿Por qué los hombres Con flaca Miran culos Y cuando los enfrentas Para detener Si es tu hermana Si es tu hermana Entonces una chica molesta Dice Su flaco mira culos Y cuando lo enfrento Se hacen los indignados Todavía ¿Está molesta? Yo, por favor Hombre, estás loca Carajo Uno está bien Caminando Está bonito el jean Para comprarte Para comprarte Encima que uno piensa en ti Carajo Reclamando huevadas Carajo Avanza, avanza nomás Que gane Joder, domingo A las once de la mañana Puta madre Allá Avanza, avanza Que me tapas Que me tapas Lo está tapando Uy Uy Este me encanta hermano Uniendo corazones Sentimientos Contacto A ver Ayuden a que mi papá Se reconcilie con su pareja Lo votó de su casa Pero los dos vinieron al show Y esto es bien incómodo Claro que sí A ver, a ver ¿Dónde estás? Ahí están Ahí están Atrás de los gemelos De las gemelas Adelante de las gemelas Mira Mary Kate y Ashley A ver, a ver Veamos, veamos Mira, el papá hasta que le dice Oye hija También te pasas Eres la cagada Puta madre Sabes que me votó Con todo y ropa Puta madre Es un rechiste Carajo ¿Cuándo vas a madurar? La puta madre Me he tenido que vestir en el carro La puta madre Carajo Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Fátima ¿Tú eres la hija? Sí Ok Lo que pasa es que hace poco Fue su cumpleaños Y se emborrachó Y se molestó Y lo votó Y desde ahí no han vuelto a hablar Y es muy incómodo Porque están a mi costado los dos Y no dicen nada ¿Cuánto es hace poco? Hace una semana Hace una semana lo votó No ha vuelto tu papá No No Que se ponga de pie el papá Por favor Que se ponga de pie el papá Hermano Tú trajiste el mundo a esa señorita A este cargo Que te está poniendo en este aprieto ¿Cuál es tu nombre hermano? Willy 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 Hace una semana te votaron de casa Por los problemas que tienes con el alcohol Willy, ¿dónde has estado durmiendo Willy? En la casa de mi mamá ¿De tu mamá? Ok ¿Te votó con tu ropa y todo? ¿O no te dejó ni siquiera sacar nada? No, me votó solo Pero yo saqué mi ropa Me votó solo y luego tú fuiste en rescate de tu ropa Exacto Ok Podemos pasarle por favor el micrófono a la fiscalizadora A la fiscalizadora A la fiscalizadora A la señorita que quita huevos de codorniz en el centro de Lima Por favor Aquí estoy Hola, ¿cuál es su nombre? Buenas noches Betty Betty Eso le dijiste Betty 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 Borracho de mierda Betty, ¿me puedes contar brevemente qué pasó aquel día? No, la verdad es que no lo conozco Es un invento Borrón y cuenta nueva Se acabó Depende ¿Qué esperas tú, Betty? ¿Qué esperas tú, Betty? ¿Qué esperas tú, Betty? ¿Cuál es la reparación que existe? ¿Qué te exiges del Willy sano? ¿Qué necesitas de él? ¿Qué quisieras que haga Willy para que pueda volver a la casa? ¿Sano? No sé Que baile, que cante Ok, perfecto Tus deseos son órdenes Pasémosle el micrófono a Willy ¿Te acuerdas cuando estabas borracho? ¿Cómo bailabas? Cuando estabas borracho y sí bailabas Willy dice que baila pero hubo una cervecita Primero una chela Si no como me pino Willy, póngase de pie por favor Usted Tiene 30 segundos para dedicarle unas palabras A Viti ¿A Viti? A Viti Viti Viti, Viti Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Dale, dale, dale Para que vuelva Luego dormir en el puente, Willy No, en realidad es... A Viti A Viti A Viti Tiene derecho, es su cumpleaños Carajo, que ya vas a dormir Si es mi cumpleaños tengo que celebrar Era tu cumpleaños, Willy Claro, era mi cumpleaños Willy, feliz cumpleaños Muchas gracias, Willy Yo hoy día duermo sano ¿Cómo dormiste, Willy? Willy, por favor Ya dijiste que tal vez no Pero por favor continúa Porque si no te vas a caer en el puente No, uno tiene errores Que comete siempre Porque nadie es perfecto Claro El hombre perfecto no existe Ni la mujer tampoco Pero yo creo que tienes... No, no Se te hace los mentidos Pero no, no, no hay Imagínate si sano la cagas Borracho, debe ser feo Solamente dile perdón Que me perdone por los errores que cometo Y uno siempre trata de mejorar día a día Y nada Y salud, mi amor Y salud, mi amor Salud por este día Ok, Betty, por favor Últimas palabras de despedida Para ver si es un no o un sí a Willy, por favor El baile, falta el baile Ah, y el bailecito, Willy, por favor Un bailecito pequeño nomás Un poquito salsita Para ver si convences con tu danza de apareamiento Una salsita, una salsita genérica Vamos, Willy, ahí Salud, chupa, compadre Salud, salud, chupa Esta es la historia De la historia De mi amigo Willy Que se fue a chupar Con los amigos Él se fue a chupar Tanto chupó Tanto chupaba Oye, su mujer De su casa De su casa No botaba Oye, Willy Deja de dormir Abajo de ese puente Hermano Solo quiero escuchar las últimas palabras de Betty, por favor Claro Si te va a perdonar o no, Willy O si sigues durmiendo En la calle Betty, ¿te ha convencido sus palabras y su baile? O que se quede y se joda afuera Se ríe, ¿no? Se cagó de rir del baile Betty, yo creo que esta vergüenza pública Ha sido un gran castigo para Willy Yo creo que deberías perdonarlo Pero la decisión es tuya Nadie te presiona Claro A ver, él ha estado durmiendo En la casa de Su mamá Jorge ¿En mi casa? Porque vivía al frente Él vive al frente No, de Jorge no ¿De Ricardo? De Pedro, de Ricardo De Ricardo Su mamá vive al frente de la casa de Ricardo ¿Así? Ahí, por el tambo de Pedro Venturo Por ahí Y da la dirección Da la dirección Ok, está bien Y después, ¿por qué te mando el script? Ok, te he seguido con su mamá Así es ¿Lo extrañas a Willy? Hace frío a veces Uf Uf Ay, 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 ay Ahí está, eso es lo que me gusta La fría No me hable de fría Que me voy No me hable de fría aquí Un fuerte aplauso Para Betty Para Willy Está bien No me hable de fría Que estamos de aquí Betty, concha de tu madre Betty, de aquí Betty, de aquí Me gusta la fría Un amigo nuestro Te ha mandado un saludo No Otra vez Otro saludo Por favor Bien fuerte el audio A ver, a ver Saludos ¡Franco! ¡Franco! ¡Ah, bueno! ¡Ricardo, qué chingón que este es de regreso! Cuidado con los sisters, culeros Saludos a todos mis cabros ¡Listo mucho! Disfruten el show ¡Saludos! ¡Saludos, culeros! ¡Saludos, cabrón! ¡Saludos, cabrón! ¡Saludos para ti, raza! ¡Ya nos vemos! ¡Nos vemos pronto! En junio o julio vamos para... En junio o julio creo que... Vamos para Tirando Bola, creo Ay, 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 mirá vos ¡Ah, mirá cuando fueron a grabar! Jolito soñé contigo, dice Por eso he venido ¡Uy! Fueron sueños húmedos ¡Uh! Soñé que me ahorcabas ¡Ah, mierda! ¡A la mierda! Y siento que es una señal Posdata, hazme un Ronaldinho ¡Qué feo! ¿Por qué no me pasa esto en provincia, conchacho? ¡Ah, jajajajaja! ¿Por qué no me pasa esto en provincia? ¡Ah, jajajaja! ¡Ah! Amor, yo te dije que no vengas Yo te dije que no vengas ¡Ja, ja, ja, ja! Está con flores así Con chocolates Yo te traje flores Se va a sentar con Betty, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Mi flaca acaba de dar a luz hace dos meses Ajá Y el tema es que no se cuida Y a los 15 días de dar a luz Le apliqué ¡No! Es decir, le rompí el buche ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Le rompí el buche Van dos meses y aún no le baja ¿Qué me aconsejan? ¿Será que tendré otro bebé? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no tengo nada que aconsejarle Puta madre, no sé Es que... No sé, pero ¿Tendrá otro bebé o no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que va a tener dos ¿Dos? Dos, sí Gemelos 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 La culpa de tu flaco Que dio esa respuesta tan huevona también Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Mario? ¿Mario? Hermano Las sorpresas no paran de llegar, hermano Espérate ¿Te escucha la gente? ¿Escuchan a Mario? No, espérate, espérate, espérate ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos Te escuchan entrecortado Pero es por tu tartamudez Ok, ok Es por tartamudo Hermano, las sorpresas no paran de llegar Acá de la ni mierda Ha venido alguien a cantarte las mañanitas No ¿Qué? No Hola, hola, ¿qué tal? Feliz cumpleaños, Jorge Gracias Una mariachi Me vengo desde Changkai Literalmente ¿Desde dónde? Desde Changkai ¿De Changkai? ¿Changkai o Changkai? No, Changkai Ah, Changkai Yo pensé que es Changkai, desde China, dije Me vengo desde Changkai Literalmente Caminando por el paro Ok ¿Y de verdad caminaste así por todo el paro? No, no, no Mira cómo está vestida Mi amigo A la mierda, güey Puta, está haciendo cosplay de coco Doble de coco, sí Exacto Mi amigo Pablo Que vive acá en Lima Este Me ayudó a cambiarme Literalmente Afuera en la cola Perdí Oye, esto es en O sea, es en Lima Pero ¿En qué parte? Porque eso no es en Altadro Canut Mi dignidad No No Y creo que terminé mostrándole una de chichi Al cobrador de una comi La mariachi muestra teta La mariachi muestra teta Mañana salen los periódicos Bueno Mariachi muestra teta Si has venido de Changkai para cantarme ¿Cómo no escucharte? A ver, a ver Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta A ver, otra, otra cosa ¿Es video? ¿Es video o ha venido alguien? No, no ha venido nadie Uf, ok He preparado No Un pequeño homenaje cómico Ajá A mi amigo y hermano A ver, a ver Al estilo Hablando huevadas Veo, veo, veo Se te va a hacer un pequeño y suave bros Ah, un bros A ver, a ver, a ver, a ver A un ruito le dice Es pequeño y suave Es pequeño y suave Somos los creadores del formato Y ¿sabes qué estás haciendo ahorita? ¿Qué? Meterle una cachetada con la Biblia a Jesús Eso estás haciendo Pero está bien, te lo recibo Ok, Mesías No puedo Está ahí, no hay problema Yo recibiré Asar como el hombre que soy Van a pasar cuatro chicos Y van a decir sus mejores Sus mejores brosters para ti Esa Macbook que tienes concha tu madre Es gracias a mí Tú cada vez que volviste a Trujillo, hijo de puta Fue gracias a mí ¿Quién más va a pasar? Dime, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Yo solamente sé que ellos han preparado algo Tú, hijo de puta Te puse una oficina y Miraflores Para tu estudio de mierda Donde enseñas Photoshop Yo te la pagué, concha tu madre Tres meses de la tía Firmé un contrato un año Mi nombre está en riesgo Ven, ven, ven Tírame mierda, ven Quiero que vengan adelante Vengan adelante Vengan acá Ok Con mi micrófono Mucho respeto para Gerardo ¿Quién va a comenzar? A Gerardo es el comediante El señor Gerardo A Gerardo siempre han hablado maravillas Ellos lo toman como que al mismo nivel Es escritor, es editor Es bueno Yo no lo he visto en acción Como haciendo comedia, cosas así Pero ellos lo dicen O sea, siempre dicen Mi respeto para Gerardo Mi respeto por tanto Siempre, siempre hablan súper súper bien En cambio de los otros Claro, va al otro Obviamente lo quieren Hablan bien Pero es como que Más jugarreta Como que Oh, que no sirve para nada En cambio a Gerardo Es como que no Es maldito Respeto O sea Sabe, sabe ¿Qué tal? Bueno, empecemos A Jorge Luna le dicen Pedro Castillo Porque nadie sabe Cómo llegó tan lejos A ver el cojo A ver el cojo A ver el cojo O yo sé Es por mi esfuerzo Es mi esfuerzo Es mi inteligencia Lo mismo dice él, hermano Lo mismo dice él Ok Ah, tu moto Tu moto Todos los préstamos De tu madre Yo se los hice Qué fuerte Ojalá siga lloviendo Dentro de tu sala Concha tu madre Porque yo no voy a poner techo Suelta tu mierda ¿Qué es un punto negro Debajo del mar? No lo sé Porque Jorge Luna Es marrón No lo sé Porque Jorge Luna Qué fuerte Qué fuerte ¿Cuánto? ¿Crianzas tuyas? No, yo no tengo nada que ver ¿Quién va? El señor Abad Ok Mira la polera El TFMS Al medio y fuerte, por favor Es un medio de mierda A Jorge Luna le dicen Salsero que salió de pobreza Ahora tiene plata Pero sigue siendo piraña No, no, no No Es más gobernoso para Abad Mucho respeto Por usted, señor Un gran comediante Guillermo Neira Síguenlo Guillermo Neira También es verdad Es conveniente Verdad, verdad Es mirada la polera De la FMS Pero este es Mátero Series Estoy improvisando En este momento Lo hacemos así Porque yo me siento contento Te lo digo así Los hacemos de a poquito Les saludo para todos ustedes Y saludo para Jorgito Mierda Qué rapero Má maldito ¿Cómo será Jorge De gocéntrico Que su esposa Se parece a él? No 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 A su mujer Le pegó a su mujer Le pegó a su mujer Bueno, este Yo solamente preparé una A ti sí te respeto A Jorge Luna Le dicen Will Smith Porque le encantan las peladas Hermano, perdóname Ese chiste Ese chiste se malentró ¡Aaah! ¡Ya, ya, 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 Luda! ¡No tengo huda! ¡No, no tengo huda! ¡Ah, Timoteo, Timoteo! ¡Timoteo! ¡Ten cuidado! Es para niños Es para niños A Jorge Luna Le dicen araña ¿Por qué? Porque no se baña Ok Está bonito, está bonito Para niños, para niños, para niños Un poquito más fuerte Un poquito más fuerte A ver A Jorge Luna Le dicen Disfraz de Timoteo ¿Por qué? Porque siempre lleva un hombre adentro ¡No, no! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¿Se llevó tres? ¿Se llevó tres, Timoteo? ¡Búrle! ¡Búrle! ¡Búrle de todas! ¡Me las has aplaudido! A Jorge Luna Le dicen Dragón de la era medieval ¿Por qué? Porque siempre se come un caballero ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Es ser insalito! ¡Es ser insalito! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Mi chery! ¡Mi chery! ¡Mi chery! ¡Mi chery! ¡Mi chery! Y ya saben, sigan a Timoteo en la red ¡Oye, le hackearon el Instagram! ¡Oye, sí! ¡Qué cabones! ¿Cómo están en Instagram? ¡Soplame acá! Le hackearon un Instagram Contra 20 mil seguidores ¡Mierda! Que iniciaron desde cero ¡Oye, pero mierda! Que a Chumbe le hackearon A este le... Y una vez intentaron hackear el... Eso no he visto, creo, ¿no? Pero hasta donde sé Que le quisieron hackear No voy a robar el canal De Hablando Jugada Creo que sí, ¿no? ¡Cuidado, Timoteo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Puera, espera, espera! ¡Se cayó tu torta! ¡Se cayó tu torta! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que no le saques espacio! Papito, te quiero mucho ¡Feliz cumpleaños! ¡Papito, Timoteo! ¡De verdad! Que lo cumplan muchos más Y de verdad te quiero mucho Gracias, Timoteo A ti también Gracias, Timoteo Yo también te quiero Y a todos ustedes Los quiero mucho Así que para que me sigan En mis redes, pues ¡Ya, ya, ya! ¡Choco ha cambiado! ¡Timoteo! ¡No puede para que eso Para comprar el canal! ¡Por eso, Timoteo Está haciendo negocio Ya no es niño ya Tú ves que sube, António Con la puta Estoy entrando acá, ¿no? Acá abajo van a salir Las redes nuevas ¡Ya, ya, ya! Karina y Timoteo Show Síganos ¡Un fuerte aplauso ¡Un fuerte aplauso para Timoteo! ¡Chau, chau! Hermano, ¿quién tiene un bróster Hecho por Timoteo? Te lo voy a celebrar, hermano Te lo voy a celebrar ¿Ya te va gustando ya? Es el único que me ha gustado Espérate, el final El final está arriba, mira Allá Allá voy a estar Mi ex fue tan tacaño Que me regaló Un peluche de un banco ¿Peluche de un banco? Un peluche del cuy mágico, hermano ¡A la mierda! ¿Qué gente tan arriesgada? Le dije a mi mamá Que dormiría en la casa De una amiga Ahora tomé el primer vuelo Desde Huánuco Solo para verlos ¡Qué mierda! ¡Qué extremo! Quiero denunciar A una pareja Del gobierno peruano Congresistas Que fueron pacientes De mi mamá Y le dejaron de responder Dejándole una deuda De ocho mil dólares ¿Qué? Si hubieran pagado Estaríamos adelante Con Chazumar Estoy en general El gobierno siempre defraudando El gobierno defraudando Siempre, carajo Representante de la patria De mierda Por lo que te amo Dice Saludos de tus locas Del cono sur De tus locas Del cono sur Toda la vida Toda la vida Yo paraba ahí Y pe claro Me vine desde Ica A la mierda Que orgasmo tan largo ¿No? Se vino desde Ica Mira, increíble Que orgasmo tan largo Desde Ica Pasó por bienvenido ahí Terminó acá en evitamiento En evitamiento Me la vides Y era hora joven No puedo ir más rápido Que orgasmo tan largo Estoy a punto de graduarme De medicina virtual Ese es para Para atender a gente En Minecraft Para atender a gente En Minecraft Eso no tiene vida real Eso No saben No saben O sea, no saben Saludos para toda la gente Que ha estudiado por Zoom Carajo Es un orgullo Un orgullo La esposa de mi papá Es una perra Qué fuerte No Qué fuerte, ¿verdad? Todos lo sabemos Pero No lo escribas Orjito, feliz cumpleaños Te amo desde siempre Si te divorcias de Melisa Aquí estoy esperando Uh ¿Qué? A la mierda Está ahí Sí, la veo La veo Mira Amor Que quede constancia, amor Que yo no hice nada Yo soy tranquilo Este es el último papelito Y luego esto viene El final del show Ok Vamos a leer este papel Que no tiene nada de gracioso Pero es muy lindo Ajá Mi mamá tiene cáncer terminal Antes del show En la clínica Nos dijeron que le quedan Dos meses de vida Ella es fan de ustedes Y gracias porque va a pasar estos dos meses Como los más bonitos Escuchando sus videos Porque lamentablemente Ella no puede hablar Estoy Estoy destrozada Pero alegre porque su sueño Se cumplió Directamente Esto va por ti Mamita Mónica Un fuerte aplauso para Mónica Te queremos Mónica Mami te acompañamos Al cielo Porque ya eso fue el año pasado Hasta el último ¿Dónde está? ¿Ahí estás? ¿Es tu mami? A ver Pásale el micrófono Un ratito Para conversar Un ratito Antes de irnos ¿Está adelante? Sí, está ahí No puedo hablar ¿Cuál es tu nombre? Fiorella Hola Fiorella ¿Cómo estás? Bueno Bien Es confuso Pero lo entendemos Claro Tu mamá Mónica Nos va a escuchar Este programa Lo va a ver Ella siempre ve los programas Sí En verdad Estoy contento de conocerte Gracias Y nada Te mandamos Toda la fuerza del mundo ¿No? ¿Le pueden enviar un video Si no Para que ella lo escuche? Por supuesto Que puedo enviarle un video Para que ella lo escuche Pásale a uno de mis chicos Tu celular Y van a correr hacia aquí Chapa tu micrófono Hola Mónica ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Mónica Yo soy Jorge Luna Y juntos somos Sin Bandera Exactamente Somos Sin Bandera Sabemos Sabemos que nos ves Que eres nuestra mejor fanática Y desde ahora Eres la mega Ultra Mega Big Pan Destacado ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para Mónica! La gente te aplaude Te queremos Moniquita Te queremos Cuídate Hasta el final contigo Hasta el final contigo Está cumplido No, no, no Pero que se lo envían por acá O bueno, ya tú Hácelo por ahí Gracias, gracias Gracias Fío Y gracias Mónica Gracias Bueno, qué lindo momento En verdad Qué lindo momento Este es Es lindo Porque este es tu cumpleaños Y también es lindo Poder regalar Va a venir otra verga Aquí En mi boca Otra verga En mi boca Se acabó el show ¿Yo? ¿Va a venir otra pichula? ¿De verdad? No ¿Ha sido ese Trans? ¿Personas trans Que me bailen? No ¿Mujeres de verdad? Para que mi mujer me joda ¿Mujeres de verdad? Ha tenido calatas Me van a poner las tetas En la cara Ahora me tengo que sentar De espaldas El show Se acabó Sí Porque quiero ir A tomarme una cerveza Con mi amigo Yo no tomo Mentiroso y mierda Pero sí chupas Esa es mi mujer No te hueves Eso siempre pasa Problemas en vivo Estoy acostumbrado Después De que termine este video Que pase mi mamá Llorando por favor Se acaba el show Aplauden fuertemente Y se acabó Porque esto Me va a coronar Como el mejor amigo Del mundo ¿Tu regalo es un video? Sí Me das asco Me das asco Como persona millonaria Cómete tus putas Palabras en un momento Con un video Chicos Cuando quieran No, mira El cojo El cojo El cojo Que porquería Alguien que más bien Plata prestada seguro Yo sé que Yo quiero mucho a Jorge Y que yo sé que Que es un saludo mío Hoy sal de acá Imbécil Estúpido Un besito para Jorge Y para su bella familia Y muchas gracias Por recajarme en las calles Fue un Detalle Fue un detalle Darme esta oportunidad Te quiero mucho Me cago en tus sentimientos Cojo Feliz navidad Jorge Cuídate Feliz navidad Feliz navidad Hijo el imbécil Ni eso puede hacer bien Y ahí se fue tu chongo Ahora el de verdad A ver A ver A ver A ver No Orguito Luna Pasando aquí Desear tus felicidades Feliz cumpleaños Y bueno Me han dicho Que tú eres muy fan Mio Dragon Ball No feliz de saber Que tú ha puesto Mi nombre en tu hijo Un abrazo Feliz cumpleaños Ronaldinho 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 Increíble 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 De verdad El verdadero Ronaldinho Le mandó un saludo A Jorge Luna hermano El verdadero Ronaldinho Le dijo No estoy muy contento Que le hayas puesto Mi nombre A tu hijo Oye súper bueno Solamente hubo un bajón ahí De Fue de tristeza Obviamente De la doñita Bueno supongo que Estará en el cielo Ahorita Que ya pasó un año Que hace el programa Así que bueno A todas las personas Que están viendo Hasta el final del video Ya saben Gracias por estar aquí No olviden suscribirse Comenta Que te pareció Esta reacción Ya saben Comenta también Que otro programa Quiere que reaccionemos A que otra clase de comedia Ya saben Siempre hagamos Estar aquí presentes Para reaccionar Lo que ustedes quieran También Así que bueno Se lo agradezco mucho Ya saben Si quieres ayudarme En mi canal Ya saben Aquí está la sesión De unirte Para que puedas Apoyarme a mí Como creador Así que bueno Mandar saludos También hablando Y bueno Que aguanten la comedia Así que Gracias por estar aquí Y nos vemos En la próxima ocasión Chao 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 Chao